ahoy piratas como cada semana os traigo toda la información sobre el vídeo oficial developer update que esta semana se centra en la twitch con de san diego pero antes dejarme un like suscribiros y pinchar en los enlaces de la descripción para unidos a nuestra comunidad de discord y si sois unos piratas de esos que disfrutan en el jacuzzi de la cantina vomitándole en la cara a la gente uníos a la comunidad hispanohablante de seo thieves el mejor lugar para reclutar a otros piratas borrachos como vosotros pincha en el enlace de la descripción para conseguir los mejores descuentos en tus juegos la siguiente actualización mensual llamada el fuerte de los condenados y con una temática en relación con halloween llegará el 16 de octubre las pruebas en el servidor de testeo están funcionando a la perfección con un montón de buenas críticas sobre todo con lo relacionado al evento principal como sabréis yo estuvo en la tweets con de san diego motivo por el que en este vídeo su voz estaba notablemente perjudicada por ello nos dijo que tweets con es uno de sus eventos favoritos del año y estar presente una vez más le resultó muy divertido a joe le encantó tener la oportunidad de poder conocer a más gente de la comunidad de seo thieves particularmente los positivos acogedores y sociales que fueron todos esos fans con las discusiones que se presentaron en este evento desde los streamers hasta los fans del juego se podía apreciar que todo el mundo era parte de la misma comunidad jugadores streamers fans y a todo el mundo se le trató de la manera adecuada fue realmente increíble ver a la gente compartiendo sus historias reconociéndose los unos a los otros y encontrándose con gente que hacía tiempo que no veían fue una gran experiencia y para yo todos estos detalles es lo que hacen de tweets con un gran evento ver que el juego que crearon ha formado ese lazo de amistades es algo que les llena de orgullo por primera vez juntaron a varios creadores de contenido de sea of this para que formas en parte de este evento y resultó ser un éxito rotundo muchos fans se acercaron a conocer a sus streamers favoritos y a pesar de que estos eventos tenían una duración de dos horas a los creadores de contenido no les importó quedarse un rato más para que todo el mundo tuviese la oportunidad de conocerles charlar un rato o hacerse una foto con ellos otro gran momento de este evento fue una proposición de matrimonio que sucedió en la caseta de sea of this el chaval que quería pedirle matrimonio a su novia habló con john quien mantuvo una reunión con esa persona y varios de sus amigos tras esconderse detrás de john mientras yo grababa el momento la proposición se realizó y los amigos salieron todos a darles la enhorabuena lo que ocasionó el aplauso de todos los allí presentes en ese momento como ya anunciaron la semana pasada finalmente se realizó una charla con varios miembros del equipo el domingo al final del show yo dijo que lo pasaron francamente bien durante este evento con una gran audiencia y unas preguntas geniales escuchar lo que el equipo tiene que decir siempre es interesante pero en esta ocasión contaron además con las experiencias de los streamers del juego lo que subió el nivel de interés este fin de semana le toca el turno a la comic con de nueva york donde el sábado 5 de octubre habrá una charla de sea of thieves esta charla se centrará en las tall tales y contará con varios de los miembros que desarrollaron esta parte del juego nos contarán cómo se trabajó en estas historias el proceso de creación detrás de ellas y también qué contenido con relación a ellas podemos esperar en el futuro también se hablará de otro tipo de contenido de sea of thieves esta vez en forma de cómic yo confirmó que van a grabar esta charla y aunque dijo que no la retransmitirán en directo todo apunta que subirán un vídeo al youtube oficial sobre ella esto es todo por hoy piratas más detalles sobre la próxima actualización la semana que viene ya sabéis darle a like suscribiros y pinchar en los enlaces de la descripción para conseguir vuestros juegos favoritos a los mejores precios y uníos a mi página de facebook para juntos conseguir 100 likes muchas gracias y thanks for watching you